Esta mañana saludo con gusto además al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Santiago Krill, porque él encabeza esta solicitud de controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente de la República y una serie de hechos. Así que, diputado Santiago, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día, Alejandro Cacho. Me da también a mí mucho gusto estar en tu programa y te lo agradezco. ¿Por qué controversia constitucional? ¿De qué se trata? ¿Por qué no están de acuerdo con el decreto? Bueno, pues en primer lugar porque el presidente invade las facultades del Congreso, particularmente al tratar de redefinir lo que es la seguridad nacional, y esto implica también cambiar los términos y condiciones para que las mexicanas y los mexicanos podamos conocer qué es lo que está sucediendo en las grandes obras como el Tren Maya, como el Tren Trasísmico, como los aeropuertos de Chitumal, de Palenque y de Tulum. Entonces, poniéndoles este manto de seguridad nacional, les pone un obstáculo para que la información fluya y no podamos ejercer nuestro derecho humano a conocer lo que está haciendo el gobierno, a conocer cuánto está gastando, a conocer si hay un sobregasto, quiénes están siendo los proveedores de bienes y servicios, de materiales, cómo van en la obra, qué impacto tienen desde el punto de vista del medio ambiente, el impacto que tiene en las propias comunidades, si ya hicieron las consultas o no a los pueblos indígenas. Bueno, hay una serie de información que es crucial que conozcamos porque finalmente nosotros somos los que pagamos impuestos y esos impuestos son los recursos que se utilizan para estas obras. Como mexicanos y mexicanos, pues tenemos todo el derecho de conocer qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues el presidente de la República con este decreto impide que conozcamos cómo se está gastando el dinero y que nosotros los ciudadanos estemos informados y podamos tener acceso a esa información gubernamental. En particular, ¿de qué obras, diputados, a Tiago Kirill estamos hablando? Mira, de manera muy concreta, del Tren Maya, en primer lugar, del Tren Transísmico, en tercer lugar, de los aeropuertos de Tulum, de Chetumal y de Palenque. Esas obras, de acuerdo con el decreto, estarían reservadas en materia de información que no se podrían conocer en muchos años. Entonces, esto pues es totalmente irregular, no tienen por qué ser seguridad nacional y en todo caso, quien debe dictar lo que es la seguridad nacional es una ley que haga el Congreso y no el presidente de la República. Por eso la controversia está invadiendo una competencia del Congreso que tiene dos aspectos. Definir qué es seguridad nacional. Y seguridad nacional no es un inmueble, no es una obra, no es una construcción. Seguridad nacional es una función que tiene el Estado ante la amenaza, por ejemplo, de que un ejército extranjero invade el territorio, por ejemplo, de que de alguna manera se nos vulneren las fronteras del país, se afecte la soberanía nacional, se afecten nuestras instituciones. Pero fíjate tú en lo siguiente, Alejandro. Bueno, si fueras objeto de seguridad nacional un tren, ¿por qué no son todos los trenes del país? Si fuera objeto de seguridad nacional un aeropuerto, ¿por qué no el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, no es de seguridad nacional? Bueno, es más, ¿por qué no el Palacio Nacional es de seguridad nacional? Tampoco es de seguridad nacional la Cámara de Diputados en San Lázaro, ni tampoco el Senado. Entonces, lo que te quiero decir es que el presidente está haciendo un mal uso de este concepto y está tomando una responsabilidad y una facultad que no le corresponde, que es redefinir las cosas. Es como si yo digo, bueno, pues esto es verde, aunque sea azul, y no me importa, pero claro, como es verde, no se puede hacer A, B o C. Es exactamente lo que está haciendo el presidente. Sí. El concepto de seguridad nacional es importantísimo y se define solo, es decir, se explica solo seguridad nacional. Y con ese decreto el presidente lo que está haciendo, pretendiendo, es evitar que los mexicanos tengamos el derecho a enterarnos de cómo ha gastado el presupuesto en ciertos proyectos el presidente López Obrador. Lo acaba de hacer también con la venta del avión presidencial. Lo acaba de reservar los detalles de la venta de ese avión, porque puede poner en riesgo al presidente de Kazajistán, que fue el que lo compró. Pero pues antes de venderlo, pues daban hasta tours dentro del avión. Así es. Mira, todo es absurdo, pero todo es en función de una estrategia. Porque también el INAI, que es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, está haciendo un pedido que cumpla su función constitucional. Es lo mismo. El presidente no le gusta la transparencia, no le gusta la rendición de cuentas, no le gusta que la gente conozca lo que está haciendo, lo que está gastando. ¿Por qué? Una cosa por otra. Mira, lo del avión, sí sería muy importante ver a qué precio lo vendió, ver cuál era el evalúo de ese avión, ver cómo está el mercado de aviones respecto de un avión similar y ver si ese precio es correspondiente o no. Pero también hay que recordarse, Alejandro, que ya había habido una rifa sobre ese avión. Sí, sí, sí. Y obtuvo muchos millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Qué hizo con ellos? ¿A dónde fueron? Porque estamos teniendo muchas carencias, carencias en materia de salud. Por ejemplo, el traspaso del Seguro Popular al Insabi dejó descubiertos a más de 14 millones de mexicanas y mexicanos que hoy no tienen servicio de salud. En ese traspaso fue cuando se acabaron las medicinas en el país, los medicamentos, y todavía estamos teniendo problemas para encontrar cierto tipo de medicamentos. Medicamentos que tienen que ver con enfermedades muy graves, como es la enfermedad de cáncer. Bueno, entonces, si no hay recursos para eso, entonces queremos saber dónde están esos recursos. Y por eso es fundamental saber que estas obras se están administrando bien porque se están llevando la gran mayoría de los recursos del Estado mexicano. Entonces, clave. Entonces, por una parte atrofian el Instituto de Transparencia, el INAI. Por otra parte, reservan la información del avión y de muchas otras cuestiones. Pero además, el presidente ahora ya se arrogó, se dio la libertad de decir él qué seguridad nacional, cuando la Constitución le otorgue esa facultad al Congreso de la Unión y a nadie más. Y yo, como presidente de la Cámara, le estoy diciendo al presidente, oye, estás invadiendo San Lázaro, estás invadiendo la Cámara de Diputados porque estás arrogándote una función que no es propia, te quieres convertir en el gran legislador. Eso es exactamente lo que yo le estoy diciendo. Por eso estoy demandando esa actuación ante la Suprema Corte de Justicia y además tengo el derecho de hacerlo como presidente porque, ah, y por supuesto que es mi obligación, y es mi obligación porque cuando yo asumí la presidencia de la Cámara de Diputados, protesté guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos de México. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues, diputado Santiago Krill, muy claro, vamos a ver el trámite y la resolución de la Corte. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, Alejandro Cacho, te lo agradezco yo a ti y por supuesto a quien nos está escuchando. Igualmente, gracias. Buen día. Gracias.